Y ahora, ¿qué le decís a tu mujer? Mira la hora, ¿qué hiciste? Que no te alcanza más el tiempo, me dijiste Seguro que ya tenés la mentirita preparada La pobre, ya no te creas si le digas la verdad Oíme, ¿será que siempre hay trabajo retrasado? Mírame, quiero saber si en la oficina te queda De esto sí que estoy más que segura Que si es mentira, ya se verá Te salió la corobita, te salió la corobita Puede ser que si empezas a reaccionar No mintiendo se te irá Te salió la corobita Te salió la corobita Puede ser que si empezas a reaccionar No mintiendo se te irá Un, dos, venga, eso Te salió la corobita Eso Espacito, despacito Oíme, será que siempre hay trabajo retrasado Mírame, quiero saber si en la oficina te quedas De esto sí que estoy más que segura Que si es mentira, ya se verá Te salió la corobita Te salió la corobita Puede ser que si empezas a reaccionar No mintiendo se te irá No mintiendo se te irá Te salió la corobita Te salió la corobita Puede ser que si empezas a reaccionar No mintiendo se te irá ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Saradito, saladito! ¡Muy bien! ¡Ey, bueno, bueno! ¡Ey! ¡Eso, mi bichito! ¡Muy bien! ¿Por qué le gusta a la gente De meterse siempre en lo que no debe? Seguro que te dijeron Que enfermo no estuve ayer Que estuve con otra chica Que siempre te hago sufrir Que yo no pide visita Por ir en busca de otro querer Que yo no pide visita Por ir en busca de otro querer Decime, bichito mío Si es que no mientes Que si me quieres Que nunca te importe nada Que siempre yo te he querido Decime, bichito mío Si depositas en mi confianza Mira, yo te lo aseguro Que fiel te seré mi amor ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Y bichito! ¡Fuida! ¡Fuida! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ey! ¡Espacito, despacito! ¡Fuida! 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 ¿Por qué le gusta a la gente meterse siempre en lo que no debe? Seguro que te dijeron que enfermo no estuve ayer, que estuve con otra chica, que siempre te hago sufrir, que yo no fui de visita por ir en busca de otro querer, que yo no fui de visita por ir en busca de otro querer. Decime bichito mío, si es que no mientas, que si me quieres, que nunca te importe nada, que siempre yo te he querido. Decime bichito mío, si depositas en mi confianza, mira yo te lo aseguro, que fiel te seré mi amor. ¡Fuea! ¡Eso mi bichito! Así, así, despacito, despacito. ¡Bueno, bueno! ¡Fuea! ¡Fuea! Esa noche, allá en el prado, donde tú muy cariñosa me dijiste que podrías intentar de quererme ciegamente noche y día. No recuerdo si temblaba, solo sé que medio tonto me sentía, no podía convencerme que ese amor me lo brindabas para mí. Pregúntaselo a la luna, ella todo lo escuchó, mi vida siempre segura, ya verás que despacio, pregúntaselo a la luna, ella te sabrá decir, esto no es una locura, es amor hasta morir. ¡Fuea! ¡Eso! 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 Parece que iba en serio, no puedes echar el de atrás Tiene la soga al cuello, solo miro ni me lo contás Parece que iba en serio, no puedes echar el de atrás Esto se ha puesto serio, no busque de disparar ¡Eso! Parece que iba en serio, ganadito, ganadito ¡Cuida! ¡Venga! ¡Ey! ¡Cuida! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ey! ¡Eso! ¡Zaladito, zaladito! Me aguantaron demasiado, este mes, que el otro mes Que tal vez a fin de año, o quizás el otro, yo con vos me casaré Ese cuento tu suegrita, esta vez se revanzó Y me dijo, venga joven, por favor decídalo ¡Eso! ¡Eso, mi suegrita! ¡Fuida! Parece que iba en serio, no puedes echar el de atrás Tiene la soga al cuello, solo miro ni me lo contás Parece que iba en serio, no puedes echar el de atrás Esto se ha puesto serio, no busque de disparar ¡Fuida! ¡Eso! ¡Fuida! 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 ¡Eso! ¡Fuida! ¡Eso, mi cabrita! ¡Fuida! Yo tenía en mi gran gula cabra Me gustó la coqueta con un dulce bala, con vecinos, siempre la perseguía, se ponían de acuerdo, la querían robar. Muy tontita, mi pobre cabrita, se puso de novio con el cabro Juan, y en un pillo, por ser impaciente, el muy sinvergüenza dejó a mi cabrita futura mamá, mi cabrita Lola, quiere a su pedido, ya no le interesa, ya no quiere a Juan, mi cabrita Lola, ya no coquetea, es feliz lo mismo, sin tenerlo a Juan. Muy tontita, mi pobre cabrita, se puso de novio con el cabro Juan, y en un pillo, por ser impaciente, el muy sinvergüenza dejó a mi cabrita futura mamá, mi cabrita Lola, quiere a su pedido, ya no le interesa, ya no quiere a Juan, mi cabrita Lola, ya no coquetea, es feliz lo mismo, sin tenerlo a Juan. Eso, 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 eso. ¡Fuebe, cabrita! ¡Un, dos, tres! ¡Fue, mamá! ¡Fue! ¡Fue, mamá! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! Un barrio espérame al padre, y a nadie espero mamá Y al fin le llegó la Mari, pero no entera una mitad Una pobre cigüeña quiso hacerle colonizar, le trajo a los dos en uno, metió la pata y en cantidad Una muñeca divina su tía le regaló, bateándole la cabeza muy divertida decía gol Ahora ya está crecida, pollera jamás usó, se afeita muy a menudo, también bigotes le apareció Si le dices un piroco te la tienes que aguantar, le asienta en una trompada y nunca más lo repetirá Le gusta jugar al fútbol, jamás supo cocinar, le encanta ir a la cancha, nunca querido ni quiere amar Maneja muy bien camiones, le sabe cambiar motor, le gusta jugar en pipas y sin mentira cualquier canción La cosa es muy complicada, pero hay una solución, el médico le aconseja sencillamente una operación ¡Vaya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Soladito, saladito! ¡Bueno, bueno! ¡Vaya! Raquel, porque quisiste siempre solo a él Raquel, le diste amor y él no sabe querer Fui feliz pensando solamente Que si me amara, prueba por Dios Raquel, viste en mi vida mi primer amor Raquel, lo que el primero que un beso te dio Tú pensarás cómo cambiaría Que yo sería para los dos Él no sabe quererte y tú lo quieres mucho No sabes que en mi vida nada consigo y lucho Yo no tengo derecho pedirte que me quieras Tú no tienes la culpa si manda el corazón Fui-ya! Él no sabe quererte y tú lo quieres mucho No sabes que en mi vida nada consigo y lucho Yo no tengo derecho pedirte que me quieras Tú no tienes la culpa si manda el corazón Yo no sé si había alguna ventana Puede ser que tu amor por ella se vaya No, 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 yo prefiero cerrarla No, 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 saber que a mi lado tú no estás Acalorado estoy Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Venga Venga No, 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 no Eso ¡Eso! 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 ¡Así, así! ¡Saladito, saladito! Tengo sed de tus labios, blanca María Porque soy manantial de fresca sonrisa No, 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 no No te vayas deprisa No, 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 no Espera un poquito, nada más Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Enamorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy ¡Eso! ¡Vaya! ¡Ese! ¡Ese! ¡Venga! ¡Eso! 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 Es un mondongo que hace cinco metros casi de contorno! ¡Eso! 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 Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías, a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías, a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quédeme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Todo el mundo la cargaba y la jovenada hacía Solamente era pelada, ¿qué va a ser? Ella culpa no tenía Nadie sabe por qué ha sido, uno dicen por descuidos Otro por muchos teñidos, ¿qué va a ser? Ella calla la verdad Qué sorpresa me llevé cuando la vi como cambió Parecía estar soñando, qué pintona que quedó La Sofía se calzó, mucha bronca ya pasó Obrigada se buscó la solución La peluca de Sofía se la pone todo el día Tiene miedo, qué locura, se la pega por las dudas La peluca de Sofía se la deja todo el día No quisiera que la vea con la bocha sin tapar ¡Muy bien! Qué sorpresa me llevé cuando la vi como cambió Parecía estar soñando qué pintona que quedó La Sofía se cansó, mucha bronca ya pasó Obligada se buscó la solución La peluca de Sofía se la pone todo el día Tiene miedo, qué locura, se la pega con las dudas La peluca de Sofía se la deja todo el día No quisiera que la vea con la bocha sin tapar ¡Esta! ¡Eso! ¡Así, así, saltadito! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! ¡Eso! ¡Cuida! Yo mirando atentamente, muy cambiada teniéndote Si no hacía mucho tiempo que te vi la última vez No tenías ni cintura, de costado ni que hablar Ni marcada de las curvas, ni coqueta al caminar No quisiera ser muy duro, confísame la verdad Te querré yo más seguro, si tranquila me explicas No quisiera ser muy duro, confísame la verdad Te querré yo más seguro, si tranquila me explicas Quiero todo natural, natural, natural No te quiero con postizos y patino natural Quiero todo natural, natural, natural No te creas que el vestido te lo va a disimular ¡Cuida! ¡Ey, ey! ¡Cuida! Saladito, saladito ¡Cuida! No quisiera ser muy duro, confésame la verdad Hay que relo más seguro, si tranquila me explicas No quisiera ser muy duro, confésame la verdad Hay que relo más seguro, si tranquila me explicas Quiero todo natural, natural, natural No te quiero con postizos y patino natural Quiero todo natural, natural, natural No te creas que el vestido te lo va a disimular ¡Sí, sí, eso! Despacito, despacito ¡Buenos! ¡Este es el mío! Deja que te cuente algo de mi vida Que me oprime la garganta Deja que confíe siempre solo en ti Deja que tu amor se vuelca sobre mí Busco la manera de poder vivir Sintiéndome más feliz Deja que comparta todos mis momentos Sean malos o sean buenos Quiero que mi corazón vuelva a sentir Para siempre y hasta el fin Siento necesidad de sentirme tuyo Siento que ya mis fuerzas no pueden más Poco te costará para consolarme En tus manos está mi felicidad ¡Vaya! ¡Esto! 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 Siento necesidad de sentirme tuyo Siento que ya mis fuerzas no pueden más Poco te costará para consolarme En tus manos está mi felicidad Que te duele la rodilla, que te late el corazón Que soñas con pesadillas, que te duele hasta el menor Que no ves a medio metro, que muy bien no me escuchas Que sentís unos mareos, que no puedes caminar Que te duele la rodilla, que te late el corazón Que soñas con pesadillas, que te duele hasta el menor Que no ves a medio metro, que muy bien no me escuchas Que sentís unos mareos, que no puedes caminar Si yo paso en tus narices, un vasito de buen vino, eso sí que estoy seguro, que el olfato no has perdido, cuando a vos no te conviene, y empiezas con esas mañas, no sos nada de soncito, la quieres pasar mejor. ¡Venga! ¡Eso! ¡Así, así, despacito, despacito! ¡Un, dos, venga! ¡Eso! ¡Saladito, saladito! ¡Eso, despacito! Si yo paso en tus narices, un vasito de buen vino, eso sí que estoy seguro, que el olfato no has perdido, cuando a vos no te conviene, y empiezas con esas mañas, no sos nada de soncito, la quieres pasar mejor. ¡Un, dos, venga! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno!